En este recorrido que se pone en marcha, se plantean como objetivos principales sentar las bases para una estrategia compartida necesaria para el sistema educativo vasco. ¿Cómo los entendemos? También en el pasado, y de esto debemos aprender, hemos perdido muchas buenas oportunidades para que elementos de innovación educativa muy sustanciales, de gran peso, no hayan tenido ni la acogida, ni el desarrollo, ni la expansión que debieran haber tenido si simplemente nuestras relaciones genéricas entre todos los que algo debemos decir o hacer en el ámbito educativo hubieran sido distintas. Yo creo que este es uno de nuestros grandes retos, construir espacios de acogimiento, de reflexión muy abiertos, extraordinariamente abiertos, no limitándolos simplemente al ámbito de la profesión docente o a los agentes más próximos de la profesión docente. Y sobre todo teniendo la capacidad y la honestidad de cuestionar todo lo que estamos haciendo, incluido aquello que nos afecta y que puede ser más delicado. Yo creo que el gran reto del debate de nuestra educación en el futuro es hacer cómplice al conjunto general de la sociedad. Los unos porque son padres, unos porque son escolares, los demás porque son ciudadanos a los que les importa el futuro de su pueblo, el futuro de su sociedad. Y como decíamos antes, el futuro de la educación vasca es el futuro de los vascos y de las vascas. Implicar a la sociedad, generar espacios de confianza, llevar a cabo planteamientos y debates que sean valientes y que sean arriesgados. Creo que son aspectos fundamentales. ¿Cómo motivar a la sociedad y cómo trasladarles la ilusión? Bueno, es que lo que nos jugamos es tanto. Es que no podemos perder una vez más el tren de la historia, ni el tren del futuro, ni el tren de la modernidad. Es que los chavales a los que estamos educando van a convivir con la inteligencia artificial. Es que los chavales a los que estamos educando ya conviven con el internet de las cosas. Ya están oyendo que la lucha contra el cambio climático es inexorable. Que están sufriendo y viendo una sociedad que no consigue erradicar la violencia machista. Es decir, no podemos perder ese tren. Tantas veces la educación española y la educación vasca también han perdido el tren de la historia. De ahí yo creo que también la importancia de que Eusko y Cascuncha plantee un debate sobre un tema de esta naturaleza. Porque no cabe duda de que es un debate valiente y de que es un debate también arriesgado. Y además es un proyecto en el cual podemos hacer realidad esto que estamos comentando. Hacer pensar que en realidad somos los ciudadanos y ciudadanas con interlocuciones muy distintas. En su conjunto quienes debemos ser partícipes y no esperar que otras personas o otras instancias resuelvan temas que no van a ser capaces de resolver. Porque evidentemente un tema de esta complejidad exige una participación máxima de todas las opiniones que puedan ser consideradas interesantes. Pero también de todas aquellas opiniones que sin más van a ser opiniones. Así que este es un proyecto que yo creo que nos va a hacer mucha ilusión estar en él y trabajar en él. Sí, sin duda. Gracias. 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 Gracias.